Justo en el acto de graduación más reciente de la Universidad de Camagüey, el gran maestro Carlos Daniel Albornoz recibió su título de licenciado en Cultura Física junto a otros lauros más. Deja una huella en su vida el paso por la educación superior. En parte se ha debido al apoyo de todo el rector, el decano, de todos los profesores que me ayudaron muchísimo porque en mi deporte estoy en muchas competencias casi todos los meses y me dificulta un poco. El curso por encuentro me ayudó bastante ya que podía ir solo una vez a la semana y eso me permitía también tiempo en el entrenamiento y poder desarrollarme en la parte del deporte que era mi principal objetivo para representar a Cuba en los torneos. Piensa con esta nueva meta alcanzada ayudar a cultivar en los demás las bondades del juego que practica desde niño. Este título me ayuda también en parte para organizarme mi propio entrenamiento incluso o sea que en ese sentido me ayuda y me aporta bastante para mejorar en todos los aspectos táctico, teórico, físico y demás respecto a Mejedrez y por supuesto para ayudar también a otros deportistas en cuanto a esa organización que requiere un entrenamiento y hacerlo más metódico. Ahora Carlos Daniel Albornoz se une a varios deportistas cubanos que ostentan la condición de graduados de la educación superior y va por la superación en todas las esferas de su vida. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey.